Creo que ya estoy Hola, hola Bueno, primero Ténganme paciencia Porque nunca hice un vivo Y Valentina me dejó primera Ahí va Ver Ahí estoy agregando Ahí va Hola Ay, mía, por un momento ¿Estás crey? ¿Qué? Tuve miedo por un momento Porque no contaba No ¿Dónde unir? Te dije que iba a estar acá Uy No, eso sí, boluda Pero no No sabía cómo unirte ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, van acá Bueno, no, tomá No sé No puedo leer Tengo el teléfono de mi papá Y ya Bueno, ¿cómo estás? Hola a la familia A los extraños Sí, estamos todos acá Todo el tiempo juntas Cariño No, ¿sabés qué? Lo que más extraño Es ir a comer Posta Tipo a restaurar Sí No, a ir Claro, salir a comer A una mesa Tipo de 13 Y compartir plata Y poder chuparte Tenedores Sí Salir de joda También También Igual eso creo que No nos va a pasar Por un tiempo largo Salud Permiso Ay, mira Blanco También Sí Este te sorprendí Que pará Estaba Estaba leyendo Las cosas Que nos habían puesto Y ya empecé a tomar Claro, claro Tipo desde antes Yo me lo serví Y fue tipo bueno Es que igual no te pasa A mí me repasa Acá viendo una serie Igual así De repente como que Agarro mucho más Un minito Que en lo normal Todos los días Básicamente Básicamente 6 de la tarde Empieza a picar El bichito ¿Te abramos un minito? ¿Ide ahí? ¿Abro? Te las mandé por Bueno, ¿qué hacemos? A ver Bueno Para Somos las malas Que somos para ser vivos No, no, no Tenemos que publicar Nuestra conversación Antes de hacer Claro, claro Bueno, ¿y qué decís? ¿Ya hay gente? Sí, ya Ahí, ¿no? Sí Va Bien, va Hola a todos Que no saludamos a nadie Y no quedamos hablando Entre nosotros Y ya tipo Yo ya Siendo en el día Se olvidaron Tengo miedo Tocar algo Y cagarla ¿Entiendes? No, no Basta, va Hay que dejarlo así Yo no sé cómo hacen Para ponerse Pero bueno, va Yo menos Imagínate Bueno Va ¿Arrancamos? Arrancamos Dale A ver Bueno, acá una Se paró algunas Y las vamos a ir Así leyendo Y explicando Un poquito Lo que se puede Quiero aclarar Primero que La gente Estuvo muy picante Sí Muy subida de tono La verdad Yo entiendo Que hay cosas Que quieran saber Pero no hacía falta Que sea TANTO Para la idea fija Viste Hay más cosas Un montón Un montón O para Esto es otro tema Males guardarse Vivo Para mí Ah, ¿sabés qué? Creo que es cuando No quiero mostrar las sueñas No sabés lo que me pasó ayer Puedo contar esto rápidamente Obvio Yo me hago las de Viste Las que son de mentiras Ya me empezaron a crecer A una bandera asquerosa Y algunas se me partieron Y ayer Reboleando el almohadón Se me enganchó el dedo Y se me partió la uña A la mitad ¿Sabés lo que grité? Yo tuve que optar Por cortar ¿Qué pasa? ¡Ay, Frida! Y me quedaron todas así Horribles Pero bueno Qué lindas Ah, me parece que es cuando termina Claro, eso te iba a decir Que cuando termina Ponés tipo ¿Se guarda o no se guarda? Sí ¿No? Perfecto Bueno Arrancamos Arranquemos A ver Dice Me arrepiento ¿Por qué no hicimos preguntas? ¿No? Mejor Fácil Sí Bueno, no, dale Vale Pero igual Estuvieron mandando preguntas recién Y tan buenas Así que después Pau Ok Lo que queremos hacer también Lo voy a decir ahora Es después llamar a dos de ustedes Así que quédense por acá Hasta el final Acompañándonos No sé si las llamamos y charlamos un rato Sí, suerte como Como Vale, lo vas a hacer vos No se preocupen Perfecto Ok Va Va Yo nunca Puse un estado Solo para que lo vea una persona ¿Un estado? Tipo O un tweet O una historia Calculo Yo tengo una copa No, no Yo tengo una copa Igual mi idea era Nada Eso ¿Qué te iba a decir? Sí, creo que todos lo hicimos Sí Obviamente En el momento era más Más twitera Y de repente En esta No te van a dejar mentir La familia que tenés atrás A ver No hay Justo ahora te pregunto ¿Qué? Yo nunca he sido descubierta Llegando a casa borracha Sí Pero infinidad de veces Borracha Obvio Igual siento que La peor parte es cuando llegás Cuando Vivía con mis viejos Al menos Que llegás y querés Envocarla a la llave Y no la invocás ¿Puedes? ¿Vos? No No A mí me pasó Cuando me fui a vivir sola también No No podía De hecho no pude Por un rato largo Pero lo terminé logrando Y sí Eso me he cruzado Con mis papás Viniendo Tipo Hola ¿Qué onda? No sé O al otro día Che vos ayer llegaste Y estabas Con la luz dormida Te prendiste Con la luz dormida Te prendiste O sea Chao A ver A ver Ay yo no me hice la contraseña Luciana Acá Yo tengo que Contraseña Tengo el teléfono De mi padre Porque me dejé La computadora En Madrid Para ver Si era moral Le seguí Bueno Yo nunca Envié Un audio O un mensaje Por equivocación A otra persona O sea Calcule Tiene que ser algo Hermososo Algo Sí No ¿Vos sí? ¿Qué pasó? No Una vez me pasó Algo Muy feo Que Quise copiarla De la conversación De la conversación Con el pibe Y mandársela A tu amiga ¿Viste? ¿Viste cuando se la mandás? Y se la mandaste a él Y no solo que se la mandé a él Sino que ya había escrito Acotaciones Me acuerdo ¿Verdad? Sí Así que No solo le llegó A la conversación De nuevo Sino que Mis acotaciones Diciendo Es un boludo Así Ah no No Sí me acuerdo No La verdad es que soy Cuidadosa con eso Y cuando Están las conversaciones juntas Como que Antes de mandar Me late el corazón Por si me equivoco Pero no me ha pasado Por suerte Por suerte No me ha pasado Igual ahora Por suerte Existe lo de eliminar mensaje Ya Pero no sé que es peor ¿Eh? Mirás este mensaje No Bueno En esa situación Sí ¿Me la decís? Sí Y no porque Se me va a Quilajear Vale Bueno ya Perdón Es que No 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 puedo creer Las cosas que ponen No no Sí Sí A ver Eh Yo nunca Le di Mi número Mal A un desconocido Para que no me mandara Mensajes Para que no me mandara Claro Como número mal Si te están chabullando Te piden el número Lo pasaste Pero mal Lo pasé mal Y lo pasé bien Y viste Cuando lo pasas Y decís La puta madre ¿Por qué lo pasé? Y después Lo queo Horrible No lo hagan Igual Es mejor decir No No Claro E irte No hacer esas cosas Pero bueno A ver ¿Te quiero una yo? Dale Eh Yo nunca estoqueé A mi ex Que igual acá es amplio Porque Yo tuve el mismo novio Toda la vida No tengo ex Pero He estoqueado Pequeñas cosas Que se pueden Claro O en los baches Los baches En un momento Exacto A eso me refiero A ver Lo hemos estoqueado Marquitos Claro que sí Ay sí ¿Te acordás Cuando le encontraba Likes Cosas Y me sacaba? Pero yo creo que Los llamaban No me importa Que no estábamos No, no Siempre fuiste Bastante Dejá de mentir Te ponen ¿Cuándo Me ponen Dejá de mentir No me ponen Mentir Yo no estoy mintiendo Y vos sabés que yo no estoy mintiendo No, no Por ahora estoy mintiendo Nos hacemos muy a vida Si es obvio Si alguien está mintiendo Y la idea es de la cara A la que miente Así que no va a pesar Creo que igual Somos las dos Tan boludas Que no vamos a terminar Autodelatando Si alguien me miente Cien por cien Es que siento que somos personas Que no saben mentir En absoluto A ver Vale, otra Yo nunca me chapé Con alguien Que no conozco Como me conocí En ese momento Ese día Te la reí Soy re aburrida De hecho Muchas veces digo No, que aburrida Al mío Calentás el agua Y no tomás el mate Que es distinto Se te está yendo Todo en las manos Solta la copa Me puse roja Sí, es verdad Es verdad Es verdad Había un yo nunca Acabé de eso Y lo iba a decir Y hacerme cargo De la situación Pero me ganaste de mano Por eso era imprevisto Bueno A ver Otra Yo nunca he tenido Una relación Solo por despecho No 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 lo hagan O sea, qué horror Estar con una persona Por despecho No, no Es un montón A ver Otra más Yo nunca me He puesto la excusa Me duele la cabeza Para zafar Y no ir A algún lugar Creo que sí Seguramente Nada No me acuerdo Total Me duele la panza Pará Yo Yo nunca le dediqué Una canción a alguien Y luego me arrepentí Como que le dijiste Che, escucha esta canción Que me hace acordar a vos Ponerla A ver si O sea, me arrepentí En el sentido Que después Esa canción que te gustaba Te hace acordar a esa persona Claro No, yo no dedico canciones La verdad Pero no tenés tipo De repente Una canción Que te va a acordar a alguien Y se lo decís Sí Bueno La canción te gusta Pero no la querés escuchar No Tú O sea Mientras me recuerde Bien Me recuerda No peleo Contra eso No me pasó Te juro Está muy bien Igual Te juro Como que Te acordaste lo lindo Claro Como que Es un momento que pasó Y ya Perfecto A ver Seguís vos Yo sigo buscando Yo nunca Voy a decir esto No, no, no No, eh La perra acá abajo Perdón Y estoy tipo En En Birkens O en las sandalias Boluda Y se la lleva a propósito Y me hace correrla Por todo el jardín Porque le divierte Como llamar la atención E irse con eso ¿Entendés? No le sí Me gala ¿Qué? ¿Que se la lleve Y me la guarda toda? Sí Que te la lleves Y te siento A veces en un libro Como cuando Voy a contar esto A Letina Le tiene fobia A las palomas Entonces Cada vez que Salimos a comer En algún lugar Y hay palomas Yo les voy tirando Pancitos Para decirse La odio La odio Encima es una Reaventura ¿Entendés? Porque yo la veo Pagarando un pasito Y mirándome Como Están las palomas Es que es buenísimo Te tendría que filmar Como te No, no Odio Odio O sea Literal son ratas Paranas Yo nunca robé algo Cuando era chiquita Sí ¿Sabés qué? Yo no me acuerdo Una vez robé Mentira Unos calditos North Pero sin querer Me los metí En el bolsillo Tan el chino Me los metí En el bolsillo Y hice la fila Pagué Todo lo demás Y los calditos Junto Yo una vez ¿Te acordás Cuando empezaron A salir Estaban de moda Las Las pulseritas Que tenían Formitas Que cuando te las sacaban Serán de acuerdo Ay, sí Que tenía tipo Forma de guitarra Y esas cosas Ay ¿Se fue Valentina O yo me fui? A ver Yo estoy Yo sigo estando Huyo Valentina se fue Ahí va Perfecto Ya está Ya entendí Me hace un desastre Yo Se fue Vamos a unirla De nuevo Se fue Porque se estaba Poniendo picante Esto Y ya no quería A ver Ay, ¿qué hice? Di vuelta Disculpen El 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 cambio ¿Dónde está? 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 Gracias.